¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 24 de junio al domingo 30 de junio del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Dora y Virgen María, que son estas acá. Agradezco a cada uno de ustedes que comparto estos videos, los hago con mucho amor. Agradezco también a quienes se han suscrito al canal de YouTube. De repente me llegan notificaciones, depende de cómo esté tu perfil. Hay veces que está como privado, entonces no me llega la notificación. Cuando es como público se me llega. Y te recuerdo, en YouTube hay que darle, aparte de la suscripción, clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video a YouTube. De mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta, igual les cojo tres cartas por si es la primera vez que ves estos videos. Y bueno, aquí en México estamos teniendo un calor pavoroso. Se supone que la temporada de calor ya había pasado y ya había empezado la temporada de lluvias. Y pues hace muchísimo calor. Yo realmente creo que sí es parte del cambio climático. Y bueno, pues hay muchos políticos que se niegan en creerlo y en aceptarlo. En esta ocasión decidí utilizar las cartas de la sanación con los ángeles, también de Duran Virtue, como mensaje adicional para todos nosotros. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición, escojo una carta. Y bueno, ahora hago la interpretación y la lectura de las cartas. Y vas a ver cómo estas cartas se van ligando una a una. Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Miren qué tal, otra vez la misma carta de la semana pasada. Truth, verdad. Nuevamente el arcángel Gabriel con la labiola blanca. Y bueno, cuando salen estas cartas, a mí la verdad, con tanta repetición, me azora, ¿no? Me sorprende de que, bueno, realmente los ángeles insisten. Este es el mensaje, ¿no? Y todavía no has terminado de trabajarlo. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Yo soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Y esto me recuerda un poquito, este, en YouTube. Perdón, en YouTube, en Facebook. Este, subió un comentario acerca de una nota, este, política. Y bueno, luego, luego hubo una persona que me empezó a agredir. Y dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué la agresión? Y hay mucha agresividad en general. Este, creo que mucha gente está harta de la situación que está viviendo y se desquita a través de estas redes sociales. Y con gente totalmente que ni conoce y le empieza a atacar. Y bueno, este, te recuerdo, porque muchas veces hay gente que dice, es que fui honesta o fui honesto, ¿no? Y esa no es la honestidad, ¿no? Honestidad es realmente el ser transparente. No es vociferar y sacar lo que tienes adentro y explotar. Y es que, pues, este, esa es mi verdad, ¿no? Y te aguantas, te guste o no. Entonces, por favor, si vas a ser honesta contigo mismo, sélo de una manera amable y amorosa. Este, somos humanos y bueno, pues a mí también tal vez me llegue a pasar que por X o Y situación llegue a explotar. Este, pero no tiene que ver nada con la honestidad, ¿ok? Bueno, a ver, ¿qué sale para esta semana? Para el día lunes y martes, la carta dice belleza. Y es justamente el arcángel Jofiel, que es aparte su día, el día lunes. Y dice, arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, la belleza de una pintura, la belleza de la música, la belleza de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, ¿cómo lo eres tú? Entonces, bueno, nos piden ser hedonistas, ¿no? Y realmente, no solo gozar de la belleza, sino ser bellos, ¿no? Muy bien, pero el miércoles y el jueves, la carta dice, fuerza, fortaleza. Bueno, esta carta también ha salido muy seguido. Es el arcángel Miguel. Y dice, arcángel Miguel, gracias arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, amor propio. Es el arcángel Chamuel y dice, arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Y bueno, yo creo que esta es la misión de todos los seres humanos que venimos a experimentar el amor propio, ¿no? Buscamos siempre el amor por afuera. Sea el amor de pareja, el de los padres, el de los hijos, de las amistades. Pero todo trabajo siempre es de adentro hacia afuera y no al revés. Mucha gente, desgraciadamente, hace el trabajo de la manera contraria. Busca externamente, ¿no? Y hasta se sale de, se va de viaje, se va a la India y, no sé, se va a un centro de meditación o de yoga. Lo cual está bien de que, bueno, te vayas a estos lugares para aprender, ¿no? O para saber cómo se hace. Pero, este, pues no tienes que irte hasta la India o no tienes que ir hasta Timbuktu para encontrarte. Ni para encontrar la felicidad ni para encontrar el amor propio. Todo esto es un trabajo interno. Entonces, bueno. Este, parece que es de mucho trabajo esta semana interno. Entonces, bueno. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta adicional dice, romance. Así se ve la carta. Y, bueno. Esto puede ser desde un romance espiritual, carnal, ¿no? O sea, terrenal. O también puede ser un romance espiritual en el sentido de que, bueno. Tú con tu ángel de la guarda. O tú contigo misma. O contigo mismo con el amor propio. ¿No? Esto puede tener diferentes, este, facetas, digamos. ¿No? Entonces, bueno. Creo que queda bastante claro. Este. Lo importante es que seas honesta, honesta contigo mismo. Este. Este, recuerda la carta de la Virgen María del oráculo anual. Decía y nos pedía que fuéramos auténticos con nosotros mismos, ¿no? Que, este. Entonces, bueno. Sea auténtico. Sea veraz. Sea transparente, ¿no? Y mucha gente cree que al ser transparente es vulnerable, ¿no? Entonces, ya saben cómo soy. Entonces, ya saben cuál es mi lado flaco. Y entonces, ya saben cómo atacarme. Y por eso mejor, ¿no? Y desgraciadamente mucha gente utiliza estas máscaras. O estas, subestas protecciones, ¿no? Este, para que no le conozcan. Y para, pues, no ser vulnerable. Y para que protegerse y para que no le lleguen a atacar. Y esto no tiene nada que ver con la honestidad. Este, tú puedes tener tus protecciones y saber en qué situación vas a estar y te vas a encontrar. Si vas a convivir con cierta gente o si no vas a hacerlo. Tú decides al fin y al cabo. Pero la decisión de ser honesto y ser transparente es realmente escuchando tu corazón. Y asincerándote contigo mismo, ¿no? Diciendo que, sí, esto yo sé que es la verdad. Y aunque a veces me duela, debo de aceptar que, pues, sí, me cuesta trabajo esto. O tengo este mal hábito. O, este, igual reconocer las cosas positivas, ¿no? Este, pues, soy un ser amoroso. Soy cariñoso, etcétera. Entonces, bueno, eso es el, el, la parte importante. Que tú seas sincera y honesta contigo misma, contigo mismo. Y a partir de ahí, bueno, pues, ya empieza el crecimiento, ¿no? Este, de nada sirve. Igual, como hay mucha gente que des una apariencia o des a entender a la gente. Yo soy de tal manera y en realidad no lo eres. Y, eh, tú misma te creas el cuento, ¿no? Entonces, bueno, este, desea una muy bella semana. Eh, recuerda, igual a veces las cartas no sale lo que quieres escuchar. Este, dices, chin, yo quería escuchar esto. Eh, los mensajes angelicales así son. Y de hecho, eh, así es la clarividencia, clariaudiencia, clarinsensibilidad, o claricognitividad, puede ser que, este, en mi caso, que soy más clar y audiente, yo pregunte cuáles son los números de la lotería o del melate, y estoy esperando que me los dicten, ¿no? 5, 14, 37, 42, este, 51. Y adicional 8, ¿no? Entonces, bueno, ahí salió. Pero, este, ¿qué tal si no son esos los números, no? Este, normalmente a mí me pasa de que pregunto esto, y me dicen mañana va a temblar. Eh, en Japón, ¿no? Y dices, este, pero yo estaba preguntando los números del melate, porque me están diciendo que mañana va a temblar en Japón, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con la sincronicidad, por una parte, y por otra parte, porque los ángeles saben, esto es más importante. Tú lo que estás preguntando, en realidad, no es tan importante, pero esto sí tiene importancia. Entonces, yo te voy a dar este mensaje, aunque tú me estás preguntando esto. Y así es como funciona el universo. Y eso hay que entenderlo muchas veces. Este, a veces noto también con los comentarios, ¿no? Que, digo, gracias por el halago. Me dicen, ay, me gustó mucho tus, tus, tus mensajes. Y, bueno, yo ahí lo interpreto como, bueno, ok, me gustó mucho la lectura, me gustó mucho el oráculo, ¿no? Pero no son mis mensajes, son los mensajes de los ángeles. Entonces, este, pues ahí está, ¿no? Yo nada más estoy haciendo la de intérprete. Y nada más estoy canalizando a los ángeles, ¿ok? Entonces, bueno, de eso se trata. De que te llegue a empoderar, ¿no? Y te dé las herramientas para que tú lo puedas hacer también. Este, mucha gente también me llega a contactar de, ay, por favor, solucioname tal situación. O ayúdame en esto. Es tiempo de salirnos de la idea de que somos víctimas y de que no podemos solucionar las cosas y que tiene que llegar un Cristo externo, un Salvador externo a salvarnos, ¿no? O sea, el Cristo, o sea, el Señor Presidente. Es tiempo de nosotros tomar las riendas de nuestra vida y decir, yo puedo, yo tengo todos los poderes y tengo todas las virtudes para solucionar esto, ¿no? De eso se trata estos videos, de empoderarte y no de solucionarte la vida. Sí, es una guía hasta cierto grado, pero hasta ahí nada más, ¿ok? Bueno, te deseo una muy bella semana. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que está suscrito, que se mantiene suscrito, que comparto estos videos, los hago con mucho amor, deseándote lo mejor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 Gracias por ver el video.